El vocal del Tribunal Electoral Departamental, Mario Orlando Parada Velasco, dio positivo al COVID-19 tras realizarse una prueba PCR el pasado 11 de enero. Así lo hicieron conocer personas allegadas a su entorno y desde ese día se encontraba aislado en su domicilio con medicación y sin muchos síntomas. Hoy sábado, tras alteraciones en algunos estudios de laboratorio, los médicos han considerado prudente internarlo para monitorear la evolución de su estado de salud.